Hay que tener esperanza, hay que tener gestión, hay que tener compromiso de que los planes, que son estos efectos multiplicadores y que les sirve tanto a nuestra ciudad de Trelew, es la posibilidad de que no vamos a mejorar solo la calidad de vida de los trabajadores en 33 viviendas, vamos a ir mejorando la economía, vamos a mejorar un poco el comercio, la industria, todos los servicios que tiene y que conlleva a una empresa seria y responsable para hacer estos planes de vivienda. Contento, conforme, convencido que estos 33 familias trabajadoras la van a ir a ver todos los días como va a empezar ladrillo a ladrillo para que así tenga su final feliz y podemos continuar con el segundo grupo que también en el sorteo le dijimos vamos a seguir gestionando esto y mucho más porque se necesitan estos planes habitacionales para generar esta economía que necesita la ciudad y la región. Estas cosas nos dan fe, nos dan mucha esperanza de continuar gestionando en la provincia en este caso, en la municipalidad o en nación a donde sea para que la familia esté un poco mejor, para que la familia de la ciudad pueda vivir dignamente y para que también podamos sostener esta economía que a veces es una economía que le castiga al bolsillo de los trabajadores, que castigan los alquileres y saber que estos planes de vivienda van a solucionar gran parte de ellos. Gracias. 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 Gracias.